Vía de accesorios para guitarra Hoy en día la mayor parte de la venta de instrumentos se realiza a través de Internet y muchas veces nos olvidamos de aprovechar los gastos de envío para ahorrar algo de dinero a la hora de adquirir accesorios que pueden resultar muy útiles. Supongo que a muchos nos ha pasado que tras comprar una guitarra nos damos cuenta de que no disponemos de un soporte en el que dejarla reposar. O en el caso de tener la necesidad de ser transportada por cualquier motivo incluido una revisión del instrumento por parte de un profesional, algo muy común cuando se adquiere una guitarra nueva, no disponemos de una sencilla funda de transporte. Esto último puede generar dos problemas. El primero sería el de ir dando la nota por la calle, nunca mejor dicho, con la guitarra al descubierto. Sobre todo si comienza a llover. Y el segundo sería crearle problemas al luthier tras entregarle una guitarra sin la más mínima protección. Así que empezaré mostrando algunos modelos de soportes y fundas de transporte. El soporte para una guitarra que personalmente recomiendo es el típico soporte de suelo como el que aparece en la imagen. Siempre debemos de tener la precaución en el caso de que nuestra guitarra disponga de un acabado en nitrocelulosa, de comprobar que el soporte sea apto para este tipo de material. Aunque lo más normal es que nuestra guitarra disponga de otros acabados distintos a la nitrocelulosa. Algo que también puede traernos problemas es descuidar la revisión del tipo de guitarra para el que está diseñado el soporte. Ya que podemos encontrar soportes específicos para guitarra eléctrica como el que aparece en la imagen, soportes para guitarra acústica con una superficie de apoyo más ancha, y soportes híbridos que son aptos tanto para guitarra eléctrica como para acústica. El precio de estas unidades suele ser bastante económico, pero si disponemos de varias guitarras puede que nos interese mejor un soporte múltiple para ahorrar espacio. También debemos de comprobar siempre si el soporte está dedicado para varias guitarras o bajos eléctricos o si también es válido para guitarra acústica. En cuanto a los accesorios de transporte y almacenamiento, los más económicos serían las fundas o bolsas de transporte. Este accesorio ofrece una protección adecuada a un precio más reducido, a causa de su fabricación más económica respecto a los maletines rígidos. Pero irónicamente las fundas de transporte disponen de algunas ventajas respecto a los maletines, como la posibilidad de colocar la guitarra como si fuese una mochila. Algo que nos permite una libertad plena en las manos. Además integran diferentes bolsillos de gran capacidad o incluso con la posibilidad de transportar dos guitarras al mismo tiempo en los modelos de fundas dobles. Por otra parte, cuando nuestra guitarra vuelve a su soporte, no sabremos qué hacer con un maletín rígido de cierto volumen. En cambio, una funda podemos guardarla en cualquier parte. Sin embargo, la protección extra que ofrece un maletín es esencial para la conservación de una guitarra a nivel profesional. Uno de los primordiales accesorios que debería estar incluido en la compra de nuestra primera guitarra sería una correa. Sobre todo si se trata de una guitarra o bajo eléctrico. En el caso de las correas, debemos de tener en cuenta el ancho de la misma, si nuestro modelo de guitarra dispone de un peso considerable, como pasa de forma generalizada por ejemplo en algunos modelos Les Paul, guitarras de 7 u 8 cuerdas o bajos eléctricos. Ya que podemos optar si se diera el caso por correas un poco más anchas para evitar que se nos clave en el hombro. El ancho estándar para una correa es de 5 centímetros, para que lo tengáis en cuenta si necesitáis una correa un poco más ancha. Algo que ya sabemos, es que con el tiempo el enganche de la correa tiende a perder su funcionamiento óptimo. Es muy habitual lo de atrapar la guitarra al vuelo cuando se escapa accidentalmente de la correa. Supongo que sabéis a lo que me refiero. Así que tampoco está de más disponer de seguros para la correa. Un accesorio barato, aunque para tratarse de 4 juntas de goma, 5 pavos puede que sea un poco excesivo. De todas formas, algo tan simple como esto, puede evitar trágicos accidentes. Aunque si queremos una sujeción plena, siempre podemos disponer de bloqueadores que impiden totalmente un posible desenganche de la correa. El afinador es otro accesorio que debe de ir incluido en nuestra primera compra. Existen varios tipos de afinador para guitarra, aunque personalmente recomendaría el afinador de pinza para un uso casero, y el afinador de pedal para un uso general, incluidas actuaciones en vivo. Otro accesorio que suele resultar muy útil es la cejilla, también conocida como capo. Existen varios tipos de cejilla. Las de correa que directamente no recomiendo, ya que prácticamente lo único bueno que tienen es que puedes guardarlas en cualquier parte. Las de pinza, que resultan muy cómodas y rápidas de colocar, aunque con un tamaño algo aparatoso. Y las de rosca o de tornillo que personalmente es la que más me gusta, ya que podemos disfrutar de la ventaja de ser un capo reducido a la mínima expresión, muy sencillo de utilizar, con presión ajustable a medida que accionamos la rosca, y con un precio en torno a los 14 euros. Muy aconsejable la cejilla en el caso de utilizar tonalidades complicadas, como por ejemplo el tono de Re bemol con 5 bemoles, o transportar un tema a otra tonalidad diferente de forma rápida usando los mismos tipos de acordes. El capo también es muy usado en afinaciones abiertas, como en el caso de Mark Knopfler y su guitarra resofónica, normalmente afinada en sol abierto y con su cejilla correspondiente. Una afinación abierta reproduce las notas de un acorde cuando tocamos las cuerdas al aire. En el caso mencionado anteriormente de la afinación de sol abierto, se trataría de afinar la guitarra con las notas correspondientes al acorde de sol. Así formaremos sucesivos y diferentes acordes a medida que movemos la cejilla o utilizamos un slide. Otro accesorio el slide, muy usado con afinaciones abiertas. Este sencillo artículo se fabrica en diferentes materiales como el cristal, metal o cerámica. Cada material aporta su propio y característico sonido, pero algo a tener quizá más en cuenta es el peso del slide, ya que esto influye en su manejabilidad. Evidentemente, los más pesados normalmente son los de metal y los más ligeros son los de cristal y cerámica. También podemos disponer de distintas longitudes y grosores del slide y diferentes diámetros. Con este accesorio pasaría lo mismo que puede pasar con las púas, ya que lo suyo es probar varios hasta encontrar el más adecuado a nuestro gusto personal. De todas formas, nunca está de más disponer de un slide para experimentar con él en afinaciones abiertas. Seguro que encontramos sonidos muy interesantes. Si el número de nuestros pedales va en aumento, nunca está de más disponer de una buena pedalera para que se encuentren todos nuestros pedales siempre bien ordenados y sujetos por medio de velcros. Así podremos transportar todo el conjunto en bloque incluida la fuente de alimentación, de forma rápida y cómoda. Otros accesorios de uso continuado por el guitarrista serían los relacionados con la hidratación y limpieza del instrumento, como aceite de limón para la hidratación de los diapasones no barnizados, limpiadores de cuerdas o un sencillo paño de microfibras. En cuanto a los limpiadores de cuerdas, os recomiendo el Dunlop Fórmula 65 String Cleaner por disponer de una buena cantidad de producto limpiador. Aunque su aplicador resulta bastante pequeño, a diferencia del aplicador ancho del limpiador Daddario XLR8, pero este último tiende a secarse rápidamente. Una solución puede ser comprar ambos e ir recebando el aplicador Daddario cuando se seque con el líquido Dunlop. Tendréis limpiador de cuerdas práctico y funcional durante años. Respecto al paño de microfibras, lo podéis conseguir en cualquier supermercado. Cosa que recomiendo, ya que el paño será el mismo que uno de la marca Ernie Ball o Daddario, pero posiblemente os salga a mitad de precio respecto a estos últimos. En cuanto a las cuerdas, nunca está de más disponer de varios juegos, ya que como podéis comprender si una cuerda se rompe sin disponer de recambio, se acabaría la sesión hasta conseguir el repuesto. El cortador de cuerdas es otro accesorio que nos facilitará una rápida colocación de cuerdas y se trata de la navaja suiza del guitarrista, ya que suele disponer en los mangos de otros accesorios como un enrollador de cuerdas y un sacapivotes para guitarra acústica. Al final de este vídeo os aparecerá una lista de reproducción, en la que se muestran más detalladamente las cualidades de algunos de los accesorios que han aparecido en este vídeo como los afinadores y las cuerdas y otros que no han aparecido como los cables y las púas. Accesorios más que importantes, que pueden llegar a influir directamente en el sonido final de nuestra guitarra. Estos serían la mayoría de accesorios que la gran parte de los guitarristas suelen utilizar más asiduamente, así que ahora nos vamos a los accesorios que podemos encontrar a la venta, pero que en realidad ningún guitarrista necesita. Por ejemplo, el artilugio este que aparece en imagen que no sabría muy bien cómo calificar ni analizar seriamente cuál es su utilidad o función. Los guantes o los protectores para los dedos los considero simplemente como contraproducentes, ya que estos gorritos para los dedos impiden el contacto directo con las cuerdas y por consiguiente provocan una falta de sensibilidad con la consecuente pérdida de callo. Algo que todo guitarrista debe de cuidar. Los ejercitadores de dedos son otras de las chorraditas que no van a ninguna parte, ya que si queremos ejercitar los dedos podemos usar la propia guitarra y de paso obtendremos callo y mejoraremos la técnica al mismo tiempo. Si queremos ejercitar los dedos sin más, mejor usar un simple aparato de gimnasia y fortaleceremos toda la mano, muñeca y antebrazo. Sinceramente este aparato tiene más sentido que la castaña mostrada anteriormente. Después tenemos este tipo de artefactos esperpénticos que posiblemente puedan hasta provocar lesiones. Y esto, un trozo de mástil que solo verlo me queda con el culo torcido. Seguimos con el muteador de cuerdas. Si queremos sonar más bajo, pues simplemente con tocar más suave se soluciona. Además, si quisiéramos mutear las cuerdas, siempre podemos colocar nuestro paño de microfibras entre la caja y las cuerdas y obtendremos el mismo efecto. ¿Y esto qué os parece? Una especie de plantilla para colocar acordes con cejilla. No tiréis el dinero en artilugios de este tipo, a no ser que tengáis la necesidad imperiosa de cachondearos de algún conocido el día de su cumpleaños cuando se lo ofrezcáis como regalo. Es el único uso que pueden tener.